¿Quieres tú mi chalada mami? 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 Muévelo, muévelo, muévelo Eso, y ahora sí, mi gente linda de San Pedro de las Huertas Vamos a meterla y vamos a sacarla Y esto dice Sacándola, metiéndola, sacándola, metiéndola, sacándola, 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 metiéndola Como la tortuguita Saca la cabecita, mete la cabecita Y en el saxofón Neo Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita